Pero, como le repito, le voy a dar el pate que florea, le voy a mostrar y yo le voy a hablar. Cuando venir a abonar, me dijo, el viernes, ¿verdad? Ay, cuando llueve. Ah, sí, ¿verdad? Y la miel, ¿pa? ¿Eh? Y la miel, ¿pa? Yo quisiera abonar la del viernes. Cuando venga yo a ver, ya... Ya está de punto. Ya está abonada. Pero si consigo los mozos para ver el viernes, ahí le voy a hablar. Pero me voy a traer el abono. Don Toño, ¿y estos hipotes casados crees que le dan permiso a las mujeres? Sí. ¿De que iban a trabajar? ¿Cómo te dicen? Este cobballón no tiene compromiso. Pero ya lo están amarrando. Ya lo vamos a perder. ¿Tavía no? No. Ya, no. 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 Gracias. 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 Gracias.